Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco, esta mañana me acompaña la moderación y soporte técnico del Instituto Crisayabin Merina. Bienvenidos a este diplomado en la argumentación jurídica y el día de hoy me ha pedido que me ha quedado con ustedes sobre argumentación aplicada a la relación de sentencias. Y para poder abordar este tema, pues tal vez tengo que hacer una breve introducción a lo que es prácticamente la argumentación. Ya prácticamente ustedes han revisado qué es la argumentación, pero quiero ver con ustedes cuál es la función de la argumentación dentro de la reacción de sentencias. De hecho, la argumentación jurídica nace a partir de un tema de redacción de sentencias. Tiene que ver con por qué se redactan las sentencias de esta forma y por qué la argumentación tiene que trabajar dentro de la reacción de sentencias. El origen de la argumentación jurídica nace en la reacción de sentencias. Y para esto voy a utilizar un breve ejemplo, voy a hablar un poco de la historia y luego hablaremos sobre los parámetros donde nace la argumentación y veremos qué elementos son los que tienen que incluirse o trabajar dentro de la argumentación en una sentencia. Vamos a revisar cada uno de ellos, pero me gustaría hacer una breve introducción de dónde viene todo esto. Bueno, para empezar, ustedes ya saben, bueno, históricamente, históricamente la argumentación jurídica nace con este señor, con Robert Alexi. Es cierto que hay algunos antecedentes en la obra de Aristóteles, sobre la lógica, en la tópica. Hay algunas cosas en Cicerón, otras cosas en Platón. Durante el Renacimiento, pues, habló de retórica. Aristóteles tenía una obra que se llamaba retórica. Pero no existía una área que fuera la argumentación o la argumentación jurídica. Eso no existía. La argumentación jurídica nace, nace en los años 70, 1970, en la década de 1970, en Alemania, con este señor que ven ustedes aquí, que se llama Robert Alexi. ¿Por qué digo que nace en Alemania? Porque antes de Robert Alexi y de su trabajo doctoral, no existía la argumentación jurídica como tú. No se había estructurado un saber, o de hecho todavía no termina de hacerse este saber. Pero, ¿cuál es el objetivo de la argumentación jurídica? Bueno, esto que ven ustedes aquí es la edición del libro de Robert Alexi, el primer libro importante que editó Robert Alexi, que es la teoría de la argumentación jurídica, teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Este libro, este libro, es su tesis doctoral. La tesis doctoral de Robert Alexi fue presentada en 1976 y la publicaron dos años más tarde como el libro de argumentación jurídica, o el resultado de la investigación de la argumentación jurídica. En este momento, en 1978, nace la teoría de la argumentación jurídica con este libro. Ahora, ¿qué les digo que nace con este libro? Porque antes no existía la palabra teoría de la argumentación. El teórico de la argumentación es Robert Alexi. Y el proyecto de su tesis doctoral es armar una teoría de la argumentación. ¿Y de dónde nace la necesidad de armar una teoría de la argumentación? Bueno, esto nos lo explica Alexi precisamente en el prefacio de su tesis doctoral de 1976. Fíjense ustedes qué es lo que dice en esta obra, Robert Alexi, en este prefacio. Dice, La sala primera del Tribunal Constitucional Federal ha exigido en su resolución del 14 de febrero de 1973. Es decir, está hablando de está hablando de tres años antes de presentar su tesis doctoral. Él ve una sentencia, una resolución de la sala primera del Tribunal Constitucional Alemán y del 14 de febrero de 1973. ¿Y qué es lo que dice? Esta resolución dice lo siguiente. Que las decisiones de los jueces deben basarse en argumentos racionales. Que las decisiones de los jueces o de las juezas también deben basarse en argumentos racionales. Y esto, la pregunta sería ¿Y acaso una resolución judicial no tiene argumentos racionales? Bueno, esto es lo que plantea esta sala primera del Tribunal Constitucional. Y a partir de esto la pregunta es ¿Y todas las otras resoluciones judiciales que no tienen argumentos racionales? No, en lo que Alexi dice precisamente a partir de esta resolución lo siguiente. En lo que ha hecho esta investigación, es decir, de su tesis doctoral, es la cuestión de ¿Qué hay que entender por actividad jurídica racional? Así como la de sí y con qué alcance es posible. Él quiere ver, quiere darle a los y los jueces una herramienta, una teoría de la argumentación como a modo de herramienta para que sus argumentos o para que sus resoluciones se basen en argumentos racionales. Para que tengan argumentos racionales con los cuales puedan sustentar sus sentencias. A partir de ese punto, es decir, si me preguntaran, ¿La argumentación jurídica es para los litigantes? ¿Es para los fiscales? Bueno, la argumentación jurídica es principalmente un objeto, es una herramienta para los operadores del poder judicial, para los operadores jurisdiccionales. Entonces, en ese sentido, la argumentación jurídica nace por una necesidad del tribunal de que las resoluciones tengan argumentos racionales. Entonces, esta sesión de hoy diríamos que es un poco redundante. Es como si la argumentación, es decir, la argumentación, ¿Qué elementos de la argumentación deben aplicarse a la redacción de sentencias? Pues todos, todos, si no hay argumentación en una sentencia, no, no vive sentido la argumentación. La argumentación tiene la finalidad de operar en una sentencia. Ya luego, lo que vino después es la aplicación para las y los postulantes, para la fiscalía, para los operadores en otras áreas jurídicas, civiles, mercantiles, laborales. pero la argumentación pública nace como una necesidad de explicar qué pasa en una resolución judicial. Entonces, ahí es donde nace el asunto. Ahí es donde nace el asunto. Nada más como para colocar un marco, ustedes podrían decir, bueno, que la resolución judicial no es racional. también lo que hay que decir es que Robert Alexi y los autores que siguen después a Robert Alexi, pues van a trabajar el tema de la siguiente manera. Parece ser que nuestra mente resuelve y plantea expuestas a partir de cosas aprendidas o pautas que hemos adquirido con el paso de la experiencia común. Y resolvemos a partir de lo que Jan Piaget llamaría una lógica operativa o es un razonamiento mental operativo en el que decimos mira, yo he tenido este asunto y he tenido esta otra experiencia ¿esto debe resolverse de esta forma o esto debe operar de esta manera? Eso es lo que es un razonamiento mental operativo que es generalmente cuando decimos vamos a trabajar en esta línea. Creo que la mayoría de las secretarias secretarias de estudio y los magistrados las dos jueces operan y luego viene dice Robert Alexi y luego viene el razonamiento analítico el argumento racional que va a justificar por qué lo que estoy diciendo es correcto y qué herramientas de la argumentación hay que incluir dentro de una sentencia pues bueno las herramientas que hay que incluir para redactar una sentencia tienen que ver con la tópica con la lógica con la dialéctica y con la retórica vamos a revisar esos elementos de la documentación cómo deben incluirse en la redacción de una sentencia de hecho ayudan a justificar la resolución judicial esto es básicamente lo que lo que quiero ustedes mostrarles sobre sobre estos parámetros de lo que tiene que hacer la argumentación en este campo solamente para a modo de explicación ilustrada déjenme no sé si si hasta aquí hay algún comentario o hay alguna pregunta que alguien quiera hacer preguntas comentarios ¿Víctor Manuel y la mejor? no ¿todo bien? entonces es muy importante miren la argumentación no resuelve el problema jurídico la argumentación lo que hace es justificar por qué el razonamiento que estamos teniendo es correcto y es adecuado ¿no? voy a mostrarles brevemente esto de de haberlo visto también es el esquema de Tulmin para aterrizar en el campo de la reacción de sentencias solamente quiero como dejar afianzadas estas partes a modo de introducción de esta sesión bueno aquí tienen ustedes a la derecha Steven Tulmin un miembro de la escuela de bachilleres del King's College del College del Rey él regresó en mil ocho en mil novecientos cuarenta y dos y luego hizo su peces de doctorado en Cambridge bajo la supervisión de Ludwig Wittgenstein que es este personaje que ustedes ven a la izquierda de su pantalla Ludwig Wittgenstein probablemente sea el más importante de los filósofos del siglo XX de los de los lógicos filósofos lógicos más importantes del siglo XX bueno Tulmin es un discípulo de él Tulmin no es un abogado Tulmin no estudió derecho pero se le pidió que redactara para un libro para una obra coordinada por un señor llamado Wilke una obra en la que Tulmin le pidieron que explicara que explicara propiamente cómo funciona la argumentación y él dice en este libro en este capítulo que le piden Richard, Riquet y Alan Janik dice que la argumentación tiene cuatro pasos esenciales la pretensión la razón que fundamenta la garantía y el apoyo o respaldo y es aquí donde vamos a ver cómo operamos esto y cómo tendría que ir la sentencia dice Tulmin que la pretensión es lo primero pero no lo vamos a escribir la pretensión es a dónde vamos a llevar todo el trabajo de la redacción de la sentencia a la pretensión o sea tenemos que llegar al final cuál es la conclusión de la película cuál es la conclusión de la sentencia tal cosa lo que pretendió tal parte o esta otra o resolver lo que la jueza o el juez la magistrada o el magistrado asume como el aspecto de la resolución de la asunción es la pretensión a la que hay que llegar esa es la resolución a la que hay que llegar y de dónde la sacamos ustedes me pueden decir bueno es precisamente aquí el punto lo que diría Robert Alexi o lo que decía el tribunal federal constitucional el tribunal federal alemán la segunda sala constitucional de Alemania es bueno ustedes ya lo resolvieron ahora expliquen con argumentos nacionales esa parte de ustedes ya lo resolvieron es un proceso de experiencia acumulada es todos los campos que hemos visto todos los asuntos que hemos llevado los 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 trabajos en los que hemos estado todo lo que hemos estudiado nos lleva a una respuesta que es esta sentencia o resolución que es una hipótesis es una hipótesis y luego ya una vez que decimos a dónde hay que llegar con la resolución lo que tenemos que hacer es justificar con argumentos funcionales por qué la pretensión por qué esta sentencia y esta resolución es válida argumentativamente tenemos que ir a los a las razones esto es lo que son los considerandos esto es lo que son los considerandos es decir tengo que ver a dónde voy con la resolución la redactar al final pero si se fijan es una película que va de adelante hacia atrás primero dónde voy a llegar y luego yendo hacia atrás tengo que justificar argumentar racionalmente por qué al lugar a dónde quiero llegar es correcto es que ya lo analicé ya lo pensé bueno si es cierto pero no de una manera analítica hacemos una especie de razonamiento de a ver ya valoré esas pruebas ya hice esto es un trabajo un poco mecánico porque lo hacemos así como por la experiencia acumulada pero no nos tenemos en tanto analizar si el proceso de razonamiento es correcto a veces no lo hacemos que en el momento que buscamos el argumento racional nos damos cuenta de la razón que fundamenta dice es donde tenemos que motivar la resolución toda sentencia tiene que estar fundada y motivada y entonces ya me tengo que llegar y dice lo que tengo que hacer es irme a la motivación si los hechos no usan es un asunto tengo que fundamentarlos pero esa fundamentación tiene que ser con argumentos racionales la argumentación jurídica en el escándalo de Tullmín está allí en la motivación en la razón que fundamenta ahí es donde van los argumentos racionales entonces primero ¿a dónde voy a llegar la sentencia? la resolución y luego la razón que fundamenta todos los hechos los actos ¿cómo los voy a estructurar y justificar racionalmente argumentar racionalmente para que avale que todo lo que estoy diciendo esté motivado ¿no? y ya una vez fíjense aquí que es muy interesante el proceso porque ya una vez que establecí racionalmente por qué la respuesta debe ser esa entramos en lo que Tullmín llama la garantía esto yo lo he visto explicado por algunos otros autores y creo que que están sesgados en lo que están diciendo y confunden la garantía con la siguiente etapa pero les voy a decir por qué creo que la riega porque muchos de estos teóricos en su vida han proyectado una sentencia en su vida se han sentado con una con una un expediente y tratan de proyectar una sentencia más bien como que lo piensan de una manera teóricamente ¿por qué? porque la garantía es todo donde están los fundamentos y es donde tenemos que fundar ¿no? lo que estuvimos resonando recuerden que la sentencia tiene que estar fundada y motivada bueno en el escrito de Tullmín la motivación está en la y la garantía es donde se tiene que fundar mi razonamiento me dice por los hechos y por los los actos realizados que esto se resuelve de esta manera utilizando la parte recomendativa la que vamos a entrar en unos minutos y luego lo que tengo que decir pero lo que estoy estructurando tiene fundamento en estas normas fundamento claro yo tengo que ver primero qué leyes voy a aplicar y luego a partir de esto estructuró el argumento pero les voy a decir una cosa la ley ustedes pueden saber qué leyes van a aplicar pero tienen que coordinar la norma con el razonamiento argumental y para cuadrar esa norma pues tienen que tener armado el argumento no se arma el argumento a partir de la norma si lo que la norma ustedes saben lo que tienen que hacer es el armado del argumento en la razón que fundamenta y luego decir esto con base en la fundamentación argumenta de hecho cuando consideramos que es toda la fundamenta van estructurando la fundamentativa tienen el esqueleto argumentativo y van colocando los artículos para fundamentar para darle fuerza al argumento que están estructurando pero necesitan estructurar la razón que fundamenta es decir necesitan argumentar y ver cómo van los argumentos eso va en los considerandos ¿por qué primero con este argumento y luego por este y luego por este ah porque estoy construyendo el edificio y la garantía es con lo que fundamento la construcción que voy haciendo entonces esto es bien importante es bien importante entender la garantía es lo que avala legalmente como fundamento y luego dice Turmin ya una vez que tenemos esto vamos al apoyo es aquí donde algunos teóricos se me pierden otros no se pierden otros no se pierden y precisamente dicen el apoyo puede ser la jurisprudencia los precedentes pero es que también la jurisprudencia los precedentes y las tesis son garantías de bueno pero lo que vamos a utilizar del apoyo es la idea de alguien ya resolvió un asunto análogo parecido al que yo tengo aquí ahora utilizando la misma forma jurídica que estoy utilizando yo ahora y probablemente utiliza el mismo tipo de argumentos que yo estoy utilizando ahora secretarios lo que hacen es mira hay que ser precedente úsalo copio y pego pero eso debería ser el apoyo es en todo caso como la base que debería estar fundamentado o bueno perdón el apoyo es como el esquema a partir del cual voy a trabajar una resolución a partir del cual voy a trabajar una resolución entonces quiero que se vea esto con esto aquí el precedente de la jurisprudencia es como decir ah mira hubo algo parecido hubo algo parecido a donde yo quería llegar con esa pretensión con esta razón que fue una meta y con esta norma y esto se acerca se acerca a lo que yo estaba haciendo se acerca es un precedente mi razonamiento se parece a este otro de acá en que la sala superior o la sala regional ya resolvió de esa forma de tal forma que el apoyo es como una muestra de algo análogo que se parece a algo con lo que yo estoy armando mi razonamiento y entonces dice tú si yo lleno todo esto tengo una ok son que fundamenta hay una serie de herramientas argumentativas con las que tenemos que echar mano para justificar con argumentos adicionales la sentencia y estos saberes pues básicamente funcionan de esta manera cuando vemos la pretensión que tenemos bueno a ver antes de la pretensión explicar todos tus factores y ya luego ver una cosa muy aterrizada no sé si esta aquí hay alguna duda alguien diga algún comento sobre esto Julio te estás pelando los ojos Julio doctor buenos días buenos días es que me me está costando entender el modelo de de tú doctor no sé si es el el esquema de cómo lo está presentando porque no sé le estoy tomando incluso cuerpo de de heurística bueno en moderno el esquema que estoy usando es el de tulmin mismo o sea yo no me lo inventé diremos que lo estoy tomando del mismo tulmin yo yo no estaba dibujando así pero lo que te puedo decir es que así lo utiliza él ok a ver a ver continuemos a ver vamos a ver creo que es interesante esto que estás planteando ahí se ve el esquema de tulmin no se ve yo no lo veo doctor no sé si mis compañeros lo vean ahí lo ve yo sigo sin verlo mis compañeros no sé si lo ve no se ve aún doctor no se ve lo vieron hace rato hace un momento sí hace un momento sí ahorita ahorita se ve como la misma pantalla de la de la videollamada este proyectada pues creo que ya sé que fue lo que hice ahí sí ahora sí doctor perfecto se ve bien o lo hago más grande bueno a ver bien vamos a ponerlo todo quiero quiero que veas el para empezar él empieza como de derecha a izquierda tal vez podría haberlos enumerado en vertical o en eso tal pero lo que lo que busca ese es el esquema que utiliza Tulmin es como decir la pretensión si te fijas la pretensión está como en el extremo derecho es como el resultado de la película sancionarlo o no sancionarlo culpable responsable y no responsable esto es como ¿por qué está la derecha? porque es lo último pero eso último dice Tulmin todo eso último origina la parte de la de la argumentación ¿a dónde quieres llegar? y luego me explica por qué quieres llegar allí o por qué llegaste ahí es lo que le dirían los jueces es bueno vamos a vamos a picarle responsabilidad ¿no? ¿qué es responsable? a ver espérenme pero ¿por qué? ah yo ya resolví yo ya estuve pensando y el final es ese el final de la película es ese ¿no? es la pretensión lo que pretendemos resolver va en ese sentido bueno pero a ver eso está hasta el final por eso por eso es la conclusión final pero deme las razones para entonces dice Tulmin a volver y me voy para acá me voy a la razón te voy a explicar por qué por qué no están así las cosas y si te fijas la pretensión regresa a la razón fundamental y es cuando empieza lo que lo que pretenderían Robert Alex y Tulmin hacer la razón por fundamenta es justificar con argumentos por qué llegamos a esa pretensión por eso no entonces ahí es donde viene el razonamiento es donde van a venir todos los considerados por eso me regreso voy a ponerte todos los considerados de por qué la resolución en una sentencia me van a estar consultando y luego vienen los considerados y los considerados vienen el estudio diríamos el estudio de por qué consideramos este tema de esta forma pero te voy a decir estuve considerando como dicen bueno es que estuve considerando fíjate qué bonita palabra por eso se llama considerados estuve considerando este hecho estas actuaciones valorar estas pruebas tal y tal cosa oigan pero en una manera argumentativa ahí te va el discurso ahí va la herramienta argumentativa oiga y esto que está diciendo es legal cómo no y vámonos entonces a la garantía vámonos a la garantía la garantía que debemos decir es esto con base en esto de algo esto con base en esto de algo esto con base en esto de algo y regresamos y regresamos considerando tanto que lo fundamentan esto y es así cómo se debe hacer pues mira por experiencia hay apoyos hay precedentes los que se resolvieron como este como este que tenemos está aquí y lo hace así como el como el pedestal aquí tengo esta prueba este es un caso análogo es un precedente que me inspira a resolver todo esto de esta manera en esta otra dirección no sé si no sé si con esta dramatización Julio parecería que es más claro el esquema de Tuning no no vieron el esquema de Tuning en el curso yo creo que si lo había visto sí doctor perdón de hecho este digo en algún momento me lo no lo explicó en la en la sede laboral en ese momento acababa de terminar su periodo el magistrado Rojas Vertis como no y no lo explicó ahí en la sede laboral pero a lo mejor lo había entendido mal no sé no sé son muy inteligentes de hecho ahorita lo estoy corroborando aquí en mi en mi computadora sí acá con el la lámina sí y dónde dónde si te cuadra y dónde no te cuadra es que por ejemplo en no es que no me cuadre ajá es que por ejemplo incluso ya en las sentencias hoy en las sentencias sí por ejemplo ya la sentencia inicia diciendo cuál es el sentido por ejemplo ya te dice visto el expediente acá por el cual se declara la inexistencia de la violación ya ya te dice cómo vamos a resolver o sea te lo dices en el principio sí fíjate él mandó la pretensión al final pero luego la al final sí yo ya veo varias sentencias que ya te dice desde el inicio cómo resolvieron y vienen en ese esquema en ese esquema en ese esquema pero no muy bien doctor muchas gracias no sé si hay en qué quedamos o sea lo que va al final él incluso te lo puso desde el principio sí 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 por eso lo decía yo eso en algún momento el maestro que fue Garzón Valdés nos hablaba de heurística jurídica la heurística Julio es esa forma de resolverlo la heurística es un es un razonamiento no formal no analítico es con toda la experiencia que he tenido resolvemos esto de esta forma eso es heurística pero el el razonamiento que te pide que que pide el tribunal alemán donde nace la argumentación es bueno ya lo resolviste heurísticamente ahora dame los argumentos nacionales de lo que está resolviendo heurísticamente y eso es porque mi resolución es heurística heurística se nos ocurre pero pero no es alivinar sino que es un proceso de con base en lo que hemos experimentado con base en la experiencia el bagaje de experiencia acumulada de todo lo que hemos vivido decimos la noticia es esta y fíjate desde el principio de la sentencia y está bien es lo que dirían tú vamos a partir de ahí ahora ¿dónde hiciste esto? justifícame con argumentos nacionales no jurídicos ¿por qué lo resolviste así? y entonces entramos en la parte de lo que consideramos ¿con qué yo te diría bueno si es una muy fuerte que dices resolvimos esto y ahora les voy a explicar porque esa es la postura de tu amigo en una sentencia te voy a decir cuál es el resultado y luego te voy a explicar cuál por los funcionarios en la en la propia relación a la sentencia en nuestro país te dan los resultados y luego vienen los funcionarios porque es como decirte primero pensamos así y llegamos a esta conclusión es como si formando digamos armamos el edificio así con esta con estas garantías normativas y resolvimos esto pero tú me dice claro la argumentación nace y creo que es muy importante esto que estás mencionando Julio la argumentación nace a partir de una propuesta jurística de una propuesta que sale por experiencia acumulada y lo que es la argumentación es justificar por qué lo que está resolviendo jurísticamente es correcto la argumentación no resuelve el problema la argumentación justifica ahora bien no sé si con esto queda más claro Julio ya no 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 bueno muchas gracias doctor una disculpa este bueno ¿cuáles son las herramientas de la argumentación con las que se debe predatar una sentencia? miren voy a utilizar una palabra que se llama tópica la tópica la tópica es una palabra que significa en español lugar cuando los latinos explicaron qué es la tópica cuando Cicerón traduce tópica la tópica de Aristóteles al latín y la lleva al campo jurídico Cicerón se da cuenta de dos traducciones que tiene la palabra tópica una física que es en latín sería locos de donde viene locada locación locatario ¿no? ese lugar físico este lugar donde estoy es un local está en una localización física pero la segunda excepción de tópica se refiere a lo que toma lugar cuando ustedes dicen por ejemplo están en un proceso y alguien comenta algo y escuchan ustedes a la contraparte que dice objeción su señoría ¿qué respuesta se da? al lugar o no al lugar esa es la segunda acepción de topos o tópica en latín la palabra no es locus lugar o local localización sino que la palabra que se traduce en español al latín es inventio invencio porque invencio es lo que toma lugar inventio es inventario es un inventario aquí en la pantalla que tenemos enfrente de todos nosotros tenemos casilleros y les diría puedo hacer un inventario de los participantes en el diplomado en la argumentación jurídica este es el inventario tengo a Dante Augusto Luis a José Ángel a usted a su a su Isaday los tengo inventariados esto es una invención cada uno de ustedes tiene un lugar pero toma lugar cuando en un proceso hay una prueba hay un hecho perdón cuando en un en un en un proceso alguien afirma algo sobre un hecho y se corrobora por la mecánica de hecho que así fue eso aludando eso si tiene sentido eso va al inventario pero cuando ve que un hecho no una mecánica de hecho hay una contradicción eso no en un proceso que es que toma lugar lo que el inventario de los datos de los hechos y los actos que fueron corroborados en la realidad que si ocurrieron así pasaron las cosas que no no aludar lo que se vio como contradicción lo que lo que no se puede verificar lo que no se constata eso no aludar les voy a dar un ejemplo ayer estaba yo revisando el famoso plan B no sé si ya leyeron ustedes el plan B pero por ejemplo fíjense ustedes esto es esto es una cosa que se incluye sobre todo en materia jurisdiccional electoral se habla sobre actos de precampaña por ejemplo y fíjense ustedes cuál es la lógica de esto en una precampaña dice debe de haber se puede considerar acto de precampaña cuando explícitamente cuando explícitamente expresa explícitamente se le dice a los asistentes al evento que voten por uno o que no voten por alguien más o que necesitan su apoyo para ganar una elección eso es un acto de precampaña que explícitamente se diga que se vote o no se vote o que se necesita el apoyo para la elección y luego dos artículos más adelante dos artículos más adelante creo que estamos en el 11 o el 10 no va a por la luta dice que para sancionar administrativa y judicialmente administrativa y judicialmente se debe seguir el parámetro constitucional que está en materia penal que dice las sanciones administrativas y penales perdón administrativas y judiciales tienen que hacerse sin mayoría de razón ni por analogía o sea no puede haber analogía ni mayoría de razón en las sanciones administrativas o judiciales solamente la pena todas las demás tienen que hacerse sin mayoría de razón y no de manera analogía entonces me quedé pensando claro la reforma en el sentido de que hoy por ejemplo Claudia Sheinbaum no justo pueden ir al estado de Sonora Chihuahua Coahuila y mientras no digan que van que piden votos y vayan a hablar sobre los logros de la nueva formación proyectos de qué pasaría si ellos fueran presidentes o no pero no explícitamente dicen voten por mí o les pide que el apoyo para su votación entonces eso no es un acto de pre campaña porque dice que explícitamente deben decir voten o no voten poco la reforma del plan B está pensada en esa dirección es decir puede haber reuniones de futuros candidatos hablando sobre lo que podría pasar pero como no puede haber sanción ni por analogía ni por mayoría de razón tiene que ser explícitamente que se diga voten por mí o no voten por el otro entonces qué les diría si yo si el plan B ahorita como está la normatividad electoral como está ahorita no podemos sancionar ni administrar ni judicialmente a ninguna de las porcholadas que ha ido a viajar a cualquier otro estado para platicar sobre lo que han hecho porque nunca en ninguno de esos eventos se dijo voten por mí o no por el o necesito tu apoyo para ganar la elección incluso pueden acabar diciendo y vamos a ganar el 24 pero como no dijeron explícitamente no hay lugar considerar que eso es un acto de pre-campaña Julio César escuchamos es que doctor por mi trabajo seguimos muy de cerca esto y es que también impera el elemento temporal la legipe habla que van a ser actos de pre-campaña todos aquellos que se realicen desde el inicio del proceso electoral hasta el plazo del inicio de las pre-campañas entonces evidentemente pues el proceso electoral aún no inicia así es entonces hay creo que hay dos elementos que analizar el llamamiento y el espacio temporal nada más era un comentario gracias doctor bueno pero fíjate esa que tendría que predominar en ese sentido la legipe está modificada con el plan con el plan B no sé si si viste la reforma sí claro la estamos estudiando ahora el tiempo incluso habla del tiempo pero ahorita ni siquiera estamos en el tiempo electoral Julio pero en ese momento podrían sancionar cualquier porque están diciendo con esta codificación me parece que no porque ni siquiera están en el tiempo escapa como a la temporalidad o sea parece que está está escrita para que ya nadie les diga nada a partir de este momento en adelante no estás de acuerdo bueno esas cosas por ejemplo ahorita no podían no no al lugar no tiene lugar no tome lugar porque expresamente se dice que no puedes hacer es que parece un acto de campaña incluso llevar un banderines de moneda sí pero como no puedes aplicar una sesión por la mayoría de razón solamente que hubieran dicho explícitamente voten por mí o no voten por aquellos otros son dos párrafos son dos artículos y cuando uno los ve conectados dicen claro esto está diseñado para que incluso puedan estar viajando por toda la República sin tiempo que sea el tiempo de campaña para que puedan decir lo que se les pegue la gana y nunca lo sancionen por ser considerado un acto de pre-campo o estar en la etapa de candidato de pre-campo de mañana es un es un tema pero bueno a lo que con esto es que precisamente eso no va a la sentencia lo que va es lo que toma lo que va entonces la parte de la tópica es un inventario yo le diría que parte de la argumentación sirva para la sentencia hacer el inventario de hechos y de actuaciones que sean que si son válidas lo que no es válido ni lo consideren no por eso fíjense una de las cosas por las que la sentencia se hace se hace mucho más grande es precisamente el el agregar cosas de por qué esto no claro sobre la prueba presentada se puede decir esto no al lugar por tales elementos pero ya no darle más importancia lo que nos importa la sentencia es que cuáles son los argumentos racionales con los que sí podríamos agregar por qué no consideré eso para la sentencia creo que en materia en la materia de reacción de sentencia es irrelevante el asunto porque no estoy diciendo por qué no utilicen los estoy justificando racionalmente mi decisión alguien aquí hago algo en el chat vamos a ver fue Benito Neftalín a ver a ver Benito nos nos explicas buenos días doctor creo que me parece que hay una jurisprudencia acerca de los actos anticipados de campaña donde el tribunal sala superior expresa que tiene que ser esplicitamente el acto pues a a llamar al voto y hay un antecedente entonces ah bueno fíjate que esto que estás diciendo Benito también es cierto también esta resolución esta resolución muchas de las reformas del plan B son resoluciones del tribunal de la sala superior esta inclusión y esta inclusión que se hace de personas afromexicanas jóvenes indígenas personas con discapacidad LGBT todo esto le meto también el resultado de una resolución de la sala superior fíjate que interesante que lo están planteando y efectivamente efectivamente parece que van cerrando la brecha y que esta reforma es más del tribunal electoral que que de un interés político o sesgado yo no diría que está tan buena la reforma o sea tiene cosas buenas tiene cosas buenas pero a mi me parece que por ejemplo mucho de lo que está integrando la reforma son resoluciones del tribunal pero fíjate que con mayor decisión lo que se está diciendo es esto es lo que va a tomar lugar y esto no a mi me parece que que el plantearlo así deja la fuerza bien para para una manifestación política que no sea característica de pre-campaña porque no está buscando votos pero si está buscando una difusión imposicional unen es una nueva política y me parece que es muy interesante esta nueva política yo incluso me atrevería a decir estaba yo oyendo Lorenzo Córdoba que decía es que es que va a poner en riesgo muchas cosas esta reforma tal vez pero a mi me parece que es una reforma también que suelta como como la rienda y como que busco un poco más de confianza en que la gente se va a portar bien claro habrá que ver si no se también pero si no se va a portar bien pues si habrá sanciones pero creo que es un paso más allá en el proceso democrático en el que ya no hace falta tal vez un INE que sea tan leviatán tan tan en el modo de controlarlo todo sino un poco más un paso a ya bueno ya pasamos una infancia en la que yo te he cuidado todo el tiempo ahora vamos a darte una adolescencia en la que te voy a dejar llegar tarde a las 1 o 2 de la mañana a ver cómo te portas esto vamos a tener una electoral para que sea un poco más severo porque hay yo creo que es un salto de confianza una madurez democrática habrá que ver qué tal funciona y también habrá que ver si la corte no lo echa para atrás yo creo que si la corte echa para atrás algo no será todo el plan no será toda la reforma tal vez a lograr unos aspectos donde sí hay algunas contradicciones por ejemplo yo no sé si usted ya Luisa no se menciona como una de las autoridades y los elementos del instituto al secretario general sin embargo de la reforma está la función de secretario que debería seguir operando ahí hay una especie de contradicción muy extraña pero bueno regreso al punto de me he tardado compartir el dato que me ha parecido sensacional es muy interesante bueno entonces la tópica es lo que sí toma lugar y hay que hacer el inventario de lo que sí se está tomando en cuenta no estoy tomando en cuenta otras cosas pero sí las consideré en el estudio que es una de las cosas que establece el código de ética judicial tiene que haber minosociedad y agotar el estudio entonces sí puedo ver lo otro que ya vi que no al lugar no es que no lo haya visto sí lo vi pero no al lugar lo que sí voy a incluir en la sentencia es lo que sí al lugar entonces la tópica es el inventario son lugares comunes así es como se dice es el lugar común donde las partes están de acuerdo en que sí son hechos probados o la autoridad judicial dice sí es un hecho probado si está sí sí ocurrió entonces sobre eso no hay duda eso entonces la tópica lo que nos dice es qué elementos sí hay que meter en la sentencia ya está destructiva bueno eso es la tópica ver en qué se acordaron las partes y que se eliminó por considerarlo como contradictorio o no al lugar o que no entra en el estudio entonces los considerandos nos dan como el inventario de los hechos nos dan además debe ser una un inventario cronológico tenemos que tener la secuencia de hechos como si fuera una película este ejemplo de la edad digital me cuesta mucho trabajo todavía todavía cuando yo lo estudiaba me lo explicaba me decía que era como la película que hay que revisar cuadro por cuadro de la película más que en la edad digital ya no hay cuadro por cuadro es la secuencia de filmación tiene es una película tiene cuadro por cuadro fotografía por fotografía dentro de la película eso es el inventario es la tópica es la invention y piensa lo que acabo de decir lo que está lo que al lugar lo que tiene lugar es en lo que las partes no se contradicen son hechos probados puede ser que que una de las partes no pueda negar lo otro que no lo acepte pero no lo puede no lo puede llevar a contradicción no lo puede negar entonces mientras el que no nieve concede con esas cosas de acuerdo fíjense en la medida que yo voy revisando el material y viendo que al lugar hay cosas que las partes acuerdan concede y esos son elementos de retórica la etimología de retórica la etimología de retórica es acuerdo verbal acuerdo verbal lo que acuerdan las partes ¿estaba usted de acuerdo en que si estaba en tal lugar o no? sí eso es un acuerdo retómico ¿estaba usted también? no oiga pero hay testigos sí ellos pueden decir lo que quieran yo no estuve yo no estuve en la casilla ahí no hay un acuerdo que es hoy oiga fíjese aquí está la fotografía o son las cámaras que señalan la hora esta casilla tenía una cámara y usted estaba ya esta hora ahí está la imagen es usted sí soy yo me parezco mucho aquí están los testigos también están los testigos o en la cámara en el video aparecen los testigos que dicen que me vieron la foto entonces eso mientras el video foto la imagen ahí presentes y la hora en la que se tomó mientras no no lo fue negando pues entonces ya el se llama la imagen que está diciendo entonces su afirmación de que no es la casilla o no y si algo que si estuvo en la casilla es el inventario lo que se va a llevar y la parte mentólica es en qué si estamos acordando y en qué no estamos acordando cuando las las magistradas están diciendo esto debió haberse llevado de esta manera me estoy moviendo porque no me entendemos de autorizando la tecnología del habla del tribunal de la escuela policial tiene unas cámaras inteligentes que se mueven en la medida que no se va moviendo para que no se me aburra me voy moviendo aquí en el habla este este es el punto en la medida que se acuerdan cosas ¿no? y fíjense que es ahí donde viene la palabra convencer y si ustedes ven el principio de la retórica de Aristóteles dice la retórica es el acte de convencer y la palabra convencer es convencer es vencer con yo le digo ¿ustedes estuvo en la casilla? no, no estuve a esa hora mire aquí tengo testigos aquí tengo un video aquí tengo actas que se firmaron a tal hora y desaparece su firma no, pero es que no estuve yo allí bueno, a ver demuéreme dónde estaba porque solamente está negando pero no está no está dando los elementos o sea, yo le di elementos para la otra parte están presentando como pruebas que él sí estuvo ahí a esa hora refútenlas no, pues es que no puedo estaba yo en mi casa pero estaba solo mientras no lo pueda aprobar no está refutando entonces convencer confíense ustedes la palabra convencer no es hacer que la otra parte o que la autoridad judicial esté convencida de algo porque cambió su creencia sino convencer se refiere a que ya vencí porque tú no tienes cómo refutar mi argumento tú no tienes cómo refutar mi argumento eso es un convencimiento convencerlo es que te haya hecho cambiar de opinión convencer es que te generas una opinión tú juez porque la otra parte no tiene un argumento para vencer mi argumento entonces está vencido con mi argumento está vencido con mi argumento convencer no hace falta que la otra persona esté con la creencia cambiada convencer no es cambiar creencias convencer no es cambiar creencias imagínense ustedes que cuando se redacte una sentencia tuvieran que convencer a la persona sentenciada de que la respuesta es correcta fíjese que lo vamos a sancionar con 15 años de prisión y las razones y los argumentos son tal 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 no me convence su señoría no si no es que no me convenza no es que cambie tu opinión lo que pasa es que no has podido vencer los argumentos como que yo te me se ve la idea convencer no es que cambiarle el pensamiento a alguien la medida de la los 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 del partido político que van a decir que paguen un millón de pesos por sanciones no lo van a creer ¿no? pero están vencidos en el término de ser vencidos con los argumentos porque no pueden decir que no tienen de acuerdo pero no es que con qué ven el Pablo Gómez en la elección del 2012 cuando ganó Peña Nieto o cuando fue no es cierto cuando ganó Felipe Calderón cuando ganó Felipe Calderón me acuerdo de Pablo Gómez en una entrevista decía es que los hicieron fraude bueno ¿cómo lo hicieron? y Pablo Gómez dice mire no puedo decírselo no tengo los elementos pero yo sé que nos nos hicieron fraude ¿no? pero tendría que investigar el tribunal electoral no yo no perdónenme Pablo Gómez usted usted está haciendo una acusación está firmando algo si no tiene con qué pues tiene usted que convencerse que la elección no fue fraudulenta en ese sentido la retórica es la retórica la retórica es convencer a alguien en cuanto que ya no tenga un momento para convencer al otro cuando Galileo Galilei lo llevó a la Santísima Inquisición para juzgarlo Galileo sostenía que la tierra irá alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra ¿no? y tenía argumentos muy buenos pero fíjese la fiscalía inquisitorial le dijo a ver si yo quería los autores son muy buenos pero no le dio mi argumento y usted diga si mi argumento no es más poderoso que el suyo y entonces le dice en el libro de Daniel del Antiguo Testamento los hebreos estaban venciendo a sus enemigos no sé si eran los cintitas o eran los pariseos no sé los cintitas o los quien sabe lo estaban venciendo pero se estaba poniendo el sol se estaba ocultando el sol se hubiera ocultado te hubiera tenido que acabar la batalla y tal vez los hebreos no hubieran ganado entonces el profeta dice el inquisidor le dijo a Dios allá ve Dios hoy allá ve Dios depende del sol para que podamos terminar de vencer a los enemigos y dice la sagrada escritura que Dios hizo el milagro detuvo a los hombres y los hebreos se han hablado y entonces dijo el inquisidor el milagro dice que la tierra se mueve alrededor pero el milagro del antiguo testamento dice que el sol se estaba moviendo alrededor de la tierra porque el milagro le pidió a Dios que detuviera el movimiento del sol no le dijo detén la tierra entonces o una y usted tiene razón y Dios y el profeta Daniel se equivocaron o el profeta Daniel y Dios si estaba en lo cierto y usted no estaba en lo cierto y Galileo también dice y contesta que no en una poesía la Biblia que iba a meter en un problema herético porque iba a decir que la Biblia no dice la verdad y entonces dijo tiene usted razón estoy yo equivocado eso es un argumento retórico que lo vence en una discusión pero no es porque sea verdadero sino porque que no tiene con qué refutar el argumento del otro y procesalmente eso es lo que es valioso tiene usted un argumento más fuerte que el que yo le estoy poniendo no no le cambiamos su opinión pero ya está vencido en el juego retórico entonces entonces el inventario tópico con el que va en los considerados la estructura tiene que ir considerando y tiene que ir incluyendo los argumentos retóricos por los que se consideró válido un punto y no el otro el considerado tiene que tener esta esta estructura Dante Augusto le voy a usar la mano de buenos días doctor compañeros entonces ahorita se me vino a la mente una idea que genera relativo a las presunciones legales entonces las presunciones legales serían argumentos retóricos derivados de la ley como lo puede ser la presunción de inocencia o la materia laboral si el trabajador dice que fue despedido el patrón tiene que acreditar lo contrario y si no lo acredita sea verdadero sea falso el despido condena no acreditaste la inexistencia del despido condenado entonces todas estas presunciones legales pues son son retórica efectivamente Dante muy lo que estás dando todo el aspecto retórico de una parte de una claro y aquí mi pregunta sería es cuál cuál sería la forma digo independientemente de toda la parte procesal no es es muy complicado o sea bueno lo he visto en litigio cómo se pueden vencer este tipo de argumentos que el legislador previamente ya te puso como lo dices convencer cómo puedo vencer algo así o sea digo y quizá la pregunta también es retórica en sí misma o sea cómo puedes vencer algo que es invencible te voy a platicar una anécdota es una de las primeras cosas que me tocó ver en la vida profesional precisamente en materia laboral se le pidió al trabajador que narrara los hechos del despido y empieza no pues mire pasó esto fue esto fue esto otro y fue esto y cuando terminó porque yo era la laboral verdad que así fue en ese momento en ese momento le pedimos yo estaba muy pero estaba estaba el abogado que me mostró eso le dijo le dijo al 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 secretario le dice le dice por favor constar que el trabajador después de terminar de narrar todo volteó a pedirle la afirmación de todo lo que había dicho su abogado siendo que al abogado no le consta el hecho si lo ves Dante o sea es como como decir ok el sujeto dio los los hechos pero hay que ponernos en duda porque el hecho de haber volteado al abogado y todavía el abogado le dijo no me digan una pregunta fíjate que ese solo gesto bastó para desvirtió lo que había dicho el trabajador o sea se le mostró que lo que estaba diciendo probablemente era dudoso porque le estaba pidiendo constancia al abogado al cual no le constaban los hechos puedes inferir muchas cosas no te consta lo único que estás haciendo constar es que volteó a pedirle la validez de sus dichos al abogado al cual no le constan los hechos no no sé si es un es un detalle son cosas mínimas que forman parte del universo retónico claro a la hora que tú estás ponderando ese gesto pues la presunción de que todo lo que dice el trabajador pues a lo mejor está está inestable porque dices bueno ¿por qué volteó a ver al abogado? quiere decir que le pidió que la verdad sí los hechos son pequeños detalles también pero son cosas las que van van echando por tierra muchos de los planteamientos claro la presunción de inocencia en un proceso no se puede echar por tierra y de hecho nunca está en duda porque de hecho en un proceso lo que tú tienes que ver es si la persona es culpable o no es culpable no si es inocente porque en todo el proceso se presume la inocencia lo que tienes que ver al final del consenso es que hay elementos para declarar culpable o no de culpabilidad pero el hecho de que no hay elementos para declarar culpable es decir que no lo puedes declarar culpable no quiere decir que sea inocente si me explicó de hecho el juego procesal es un juego de ver si hay responsabilidad o no de responsabilidad nunca está en juego la inocencia en una sentencia tú tienes que poner el inventario tópico de los hechos que sí constan de lo que sí hace y los acuerdos retóricos de lo que sí se dijo y no se pudo desvirtuar o de lo que se dijo y se pudo desvirtuar pero eso ya no ha lugar como ya se desvirtuó y ya no ha lugar te quedas con lo que yo y entonces vienen una serie de elementos argumentativos que es aquí aquí les voy a dar unas pautas que pueden ser valiosas les digo la el inventario de la redacción de una sentencia siguiendo la argumentación tendría que tener un esquema que que estoy sustentando primero que estoy sustentando después no no tanto primero valoré esto y luego valoré esto y otro sino más bien en la secuencia de los hechos esto sí al lugar esto no al lugar de hecho los resultados diríamos que son toda la parte como antecedente pero ya la verdad que vas haciendo los considerandos vas viendo la película tópica y vas agregándole la parte retórica de que esto se acordó porque la parte no pudo refutar tal cosa entonces se consiguió y vas vas estableciendo aquí hay una serie de consejos de redacción de sentencias que ayudan mucho a sustentar la parte argumentativa un párrafo un argumento o un párrafo un hecho un párrafo un aspecto tópico otro párrafo otro aspecto tópico otro párrafo otro aspecto tópico y se sugiere que los párrafos no sean mayores a cinco o seis líneas qué hecho estás tratando aquí tal cosa ah mira el inventario no la declaración de florental hizo tal cosa tal día tal se acordó y se vieron las señas y sí se vieron se acabó el párrafo segundo párrafo una vez se procedió a tal y tal cosa y se amaló pero se negó tal cosa se acabó el segundo párrafo tercer párrafo o sea vamos siendo el inventario de hechos con eventos específicos ya no es corrido sino que se va porque esa forma es viendo el argumento por partes y la garantía la garantía que avale cada uno de esos aspectos que dicen esto con base en el artículo tal lo que llena las sentencias y luego uno se pierde cuando las ve es que le agregan el artículo y lo transcriben hay que señalar el artículo o bien señalar que la garantía del razonamiento que está motivado de esta manera tiene el fundamento en el artículo tal pero ya no agregan el artículo al párrafo lo que están haciéndose o lo que está haciéndose ahora para ver la parte argumentativa clara y ver la garantía en otra parte es mandar la transcripción de los artículos a nota de pie de página incluso si voy a citar jurisprudencia tesis precedentes citarlos a pie de página y transcribirlos a pie de página de tal forma que una persona puede ir viendo el argumento párrafo por poco y la garantía en los pies de página es un juego de razón que fundamenta la parte sólida de la sentencia o de la resolución y la garantía a nota se pide de tal forma que uno no se pierde en el argumento y la garantía simplemente está avalada a pie de página y uno la puede ver oigan pero pie de página dando sentencia claro que sí sentencia está en la sentencia lo que pasa es que estoy utilizando el nivel de pie de página para poner la parte de garantía que está en la parte sólida que es la parte argumentativa y luego otra cosa que es muy bonita que están utilizando ahora que me parece que ayuda a la argumentación es ir numerando párrafos desde el primer punto porque entonces el argumento está en el parco y el argumento es lo que se va a usar y el argumento es lo que se hace en el punto de la garantía a pie los argumentos siguiendo la secuencia tópica estableciendo la retórica de cada aspecto y aquí lo que podemos llamar también la secuencia en el razonamiento porque en la tópica tiene que tener una secuencia cronológica y tiene que estar concatenada un párrafo al otro con un argumento o un razonamiento siempre el párrafo anterior es un antecedente del consecuente del párrafo siguiente el párrafo siguiente tendrá que ser una consecuencia del párrafo anterior es decir la consecuencia siempre o el hecho que viene aconteció como consecuencia de estos retos que están en el párrafo precedente de tal forma que la tópica va dándonos como los lineamientos temporales cronológicos de hechos y actos y tenemos que ir conectando argumentativamente con lógica como este argumento este hecho con esta retórica luego da por consecuencia lo que ocurrió después y luego esto lo que ocurrió después pero van numerados eso que es lo que estoy viendo la tópica argumentativa es como si tuviera un día grande que me dice primero ocurrió esto y puede haber ocurrido esto o esto pero ocurrió esto entonces voy y ocurrió esto y podría haber seguido esto o estas opciones A o C pero ocurrió B y de esta opción B tenía opción 1, 2 y 3 ocurrió la 1 ¿no? pero esto es como como el que está leyendo la sentencia está siguiendo el diagrama de de ver qué fue lo que pasó porque se resolvió en una dirección y no en la otra esas son herramientas argumentativas la tópica es el inventario diagramático de una resolución que se va conectando por inferencia lógica y cada parte tiene sus partes retóricas se acordó esto no se acordó esto si pasó esto no pasó esto los fundamentos legales o incluso en los resolutivos tal y tal que son antecedentes son son considerando son resultantes ocurrieron estas cosas y se consideraron estas pruebas o estos factores bueno nada más si ya te comento esos estos factores que son los los las recoluciones previas las puedo mandar a pie de página también no visto el previo tal se procedió a otra cosa y en vez de eso lo que va a hacer es decir el que va leyendo argumentativamente va viendo los argumentos y la parte de garantías o los textos legales en específico van a pide normas resoluciones precedentes jurisprudencias teorías y pienso pueden meter algo que ustedes pueden meter este gabino o ustedes quieren hay una resolución tal que se dictó tal esas cosas todo eso se va incluyendo todo eso se va incluyendo bueno no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario cómo vamos eh perdón escuchamos perdón si si regreso un poquito hacia atrás nada más quiero zanjar una duda que me surgió ahorita pensando en el modelo de tulmin podría decir uno que usa un razonamiento abductivo es muy buena es muy buena tu pregunta fíjate que la abducción es déjame déjame poner el esquema para ilustrar lo que estás diciendo para responder lo que estás diciendo fíjate que la abducción aquí está dibujada de esta forma eh esta raya no es el proceso abductivo yo tengo una hipótesis de respuesta producto de un razonamiento holístico y luego busco la justificación que es la razón que fundamenta a este proceso no les pasé yo esta lámina pero este proceso se le llama se le llama abducción lo desarrolla Charles Sanders Peirce no creo que tenga aquí bueno mira aquí está Charles Sanders Peirce la abducción es una lógica de conjetura y dice fíjate dice Peirce esto es muy bonito las primeras respuestas que damos por lo general son suposiciones y hacemos conjeturas entonces nos aventamos la pretensión y luego buscamos la justificación de la pretensión de la de lo que estamos afirmando como una conjetura o como una hipótesis o como suposición eso es un proceso abducativo y efectivamente está desarrollado por Charles Sanders Peirce y lo retoma Toulmin lo retoma Toulmin en este esquema no es una no es una eh deducción porque no estamos partiendo de una norma general a casos particulares es una hipótesis individual que busca su justificación no es una inducción porque la inducción asume como cinco casos o casos particulares para sacar un como un denominador la abducción en todo caso podría ser cada de los casos de una inducción para ver si nos daba podemos llegar a una resolución general pero la abducción se queda en una hipótesis particular y una justificación sobre esa hipótesis es como lo que no sé si alguna vez viste la serie de televisión doctor house llega el paciente y le dice usted tiene tal cosa y le dan un medicamento o sea ve el cuadro y le dan medicamento o sea supone que es la respuesta y que pasa generalmente todos los episodios de doctor house regresa a la persona que le dio convulsión o que le quedó en coma o que le causó una reacción terrible entonces doctor house ok esta respuesta que le di a esta suposición es errónea tengo que pensar que otra vez cuál es la respuesta correcta para esta posición o sea cuál es la respuesta correcta para este cuadro entonces supongo esto otro y le mando un nuevo medicamento y si este si le funciona eso era eso era lo correcto si no le funciona tengo que pensar otra respuesta y justificarla con otro medicamento eso es un proceso abductivo y lo que hacemos en materia jurisdiccional es el operador judicial hace una propuesta de respuesta o el secretario o la secretaria va y le dice el proyecto tendría que ir en ese sentido o le propongo que el proyecto vaya en ese sentido muy bien le dice la magistrada bueno haga el proyecto deme la justificación de su conjetura compañero eso es un proceso abductivo entonces efectivamente en Tulmin pasar de la pretensión a la razón lo fundamenta es un proceso abductivo adelante escuchamos ahora este es una pregunta un poquito este es un poquito este filosófica y solamente para marcar posibilidades dado que es un proceso abductivo podría uno decir que se presta un poquito más al uso de falacias no no es necesariamente una falacia sino que se presta a a ensayos y errores o sea la la falacia es cuando tú partes de una respuesta que no es perdimento que no es pero sí verosímil en una en una abducción tú partes de una respuesta verosímil y nada más verificas con la razón que fundamenta en un proceso abductivo de que si es válido el planteamiento pero de ninguna manera estás diciendo que sea palaz lo que estás sosteniendo más bien estás verificando si lo verosímil fíjate la expresión si lo verosímil pasa a ser verdad si lo verosímil tu suposición se justifica con la razón entonces tu verosimilitud pasa al nivel de verdad si tu verosimilitud no es argumentada correctamente no es verdad es una verosimilitud pero no es válida del todo para que algo sea verdadero tiene que pasar por el proceso de razón que justifica pero perdón André levantas la mano no es mejor no me refería que en el aspecto como como tiene por decirlo así un poquito más de desarrollo argumentativo en comparación por ejemplo con el silogismo simple son tres pasos de alguna manera este como como es abductivo y por decirlo así va en reversa en el proceso argumentativo quien está argumentando podría tener más entre comillas facilidad de caer en algún uso consciente o inconsciente de falacias dado que el proceso es diferente al que uno está habituado y hay más pasos en el caso de una abducción Dan no es propiamente un silogismo y te voy a decir por qué porque el silogismo tiene una premisa que tiene que ser premisa la premisa mayor siempre tiene que ser de un universal y cuando tú estás haciendo una una abducción no hay premisas mayores o sea tu hipótesis tu suposición no es una premisa mayor es en todo caso es una lógica de condicionales si algo entonces es esto ¿no? entonces va esta pretensión porque el antecedente es esta razón que fundamenta si está esta razón que fundamenta entonces la pretensión pero no es un silogismo porque no tienes tres premisas es una condicional si algo entonces otra cosa si A entonces B ¿no? tengo B A entonces B es la parte que la razón profundamente entonces la pretensión que es la causa entonces si es así pero no es el silogismo en reversa porque el silogismo tendría que llevar de la premisa mayor digo de la de la conclusión de la premisa mayor y en el caso en la premisa mayor es una es una en el caso del silogismo la premisa mayor es deductiva se deduce de la premisa mayor todo lo demás pero como estamos hablando de un caso particular que es un antecedente entonces puede haber consecuencias hay una idea del silogismo que es muy importante para el silogismo siempre tiene que haber una premisa universal en una abducción no hay premisas universales son premisas particulares y la regla del silogismo aristotélico señala que de dos premisas particulares no se puede inferir nada entonces la abducción no puede proceder por regla lógica como silogismo con una premisa mayor al final no sé si me expliqué bien espero que sí 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 a lo mejor no me expliqué bien pero gracias por que sí en algunos puntos en la parte argumentativa del modelo de Tulmin obviamente si no no es exactamente un proceso en reverso si es su propia secuencia pero en en el detalle de poner de tener la pretensión y después justificar el por qué sí de la pretensión o el por qué no en esa parte argumentativa uno tiene que tener más cuidado y es la pregunta si si en el argumento dado que no es tan específico como en el en el silogismo si en la parte argumentativa uno tiene más tener más cuidado de que no caiga uno en el uso de falacias ah claro si el tema el tema ahí es que la consecuencia está ya ya creo que ya te entendí te entendí el pateamiento en la razón que fundamenta las 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 la formulación lógica obviamente no podría estar sustentada por falacias no debería estar sustentada por falacias porque te voy a decir dónde está dónde está el tema de evitar la falacia en la razón que fundamenta pones el argumento pero la parte retórica es muy importante porque tu argumento tiene que tener dos cosas lo que planteas como narrativa de propuesta tiene que estar avalado con una mecánica de hechos en materia probatoria tú puedes decir mi argumento está fulano de tan si estuvo en la casilla bueno es un argumento porque lo vieron a tal pero hay que ver si la mecánica de hechos avala la narrativa lógica lo que impide que haya una falacia argumentativa en una solución o en un trabajo jurisdiccional es que el operador jurisdiccional tiene que avalar con una mecánica de hechos tiene que hacer la valoración de la prueba para coincidir con la narrativa Santisme Lendo dice que en materia de valoración de pruebas lo importante no es el hecho sino la afirmación que hace la parte la parte puede estar diciendo una falacia como me doy cuenta si hay falacia o no si coincide con la mecánica de los hechos si coincide con el hecho lo que se está probando no es el hecho sino lo que esta parte está diciendo coincida con la mecánica de hechos entonces en materia jurídica si habláramos de la argumentación en abstracto no en materia jurisdiccional muy probablemente como lo dices Dan podría haber una una falacia argumentativa en una razón profundamente pero como requiere esa materia jurisdiccional tener valoración de pruebas que avalen tus premisas fácticas el campo o el margen de una falacia se reduce notablemente si estamos de acuerdo teóricamente en abstracto si podría ser objeto de una comunicación pero como estamos en materia jurisdiccional y tienes que tener la mecánica de hechos probada pues la falacia cae inmediatamente bueno me quedan algunos comentarios que quisiera hacer esos diálogos son muy interesantes gracias Dan también gracias Julio César ha sido muy interesante lo que mandó Benito el día de hoy yo más que nadie pues les agradezco su generoso tiempo espero que haya sido muy ilustrativa la sesión de hoy y lo fue muchas gracias Dan muchas gracias Julio César Benito muchas gracias saludos a Oscar de José Ángel de hace mucho que no lo veía este voy a decir que soy tengo una diferencia masculina pero lo que pasa es que las personas femeninas no me están tranquilos como los hombres bueno les deseo un muy buen fin de semana estamos en viernes que tengan un muy buen día muchas gracias doctor hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias Gracias. 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 Gracias.